si estamos cuando quieran con la valentina estamos empiezo como está valentina pues me mandaste una pregunta no es cierto sobre a ver yo tengo anotadas elevar el tono de voz a la mañana yo quería que me especificarás a qué te referís a con el tono de voz a tener más energía más volumen o qué que sentís a la mañana vos hola que me levanto de la mañana y tengo la voz súper grave estoy así y suponete que nos agarró el piano y pongo a cantar una canción que yo en su momento estaba en sol no llego aparte de los pasajes que no llego cuando habla se nota que tengo la voz caída y como que tengo una predisposición a todo tirarlo para abajo y en una materia de bellas artes habíamos visto un momento que podíamos empezar así a elevar el tono de voz y proyectar que llegara más y quería conocer un poco de eso algún ejercicio como para decir puedo elevar el tono de esto que te explico que hable que o sea que pueda como que subir un poco más y estar a esta altura y no tan abajo tan caída bueno yo creo que a lo que vos te referís que cada cada persona tiene una reacción a la tonicidad muscular distinta a la mañana viste que hay gente que se levanta pilas yo por ejemplo me levanto y no tengo drama yo puedo cantar ensayar toda la mañana temprano no tengo drama pero hay gente que para activar muscularmente el cuerpo la tonicidad muscular le cuesta más que debe ser tu caso por lo que decís que está grave la voz entonces lo que yo te aconsejo es que si tienes una clase donde te van a hacer cantar o vas a tener que responder con tu voz rápidamente si la clase es a las 8 te levantes a las 7 y a actives actives con ejercicios hoy hicimos muchos ejercicios que puedes hacer para que tu cuerpo que lo dije varias veces yo hoy esté disponible no hay otra solución que esa eso depende de cada persona si hay que probar esto digamos si tenés que cantar a las 8 levantate antes y activar muscularmente tu cuerpo sí con ejercicios de de respiración todo lo que hicimos hoy te va a servir sí sí perfecto dale y después me contás pero creo que por ahí va a andar bien yo creo que sí porque ya hoy estuvo mucho mejor con todo lo que hicimos me alegro mucho entonces después yo tengo a ver este juan citó a este no había un barito no que me pidió la voz de cabeza en los hombres si está así estoy estoy como la ni la salida espero soy yo federico a federico bueno hola federico qué te pasa no podés pasar a los agudos en realidad surgió de una canción que yo preparo para una materia que se llama instrumento armónico que tiene un momento clímax que va de registro falsete y lo empecé a practicar porque todo el tema lo puedo cantar bien me siento cómodo y me gusta como sale pero cuando llego a ese momento no lo puedo hacer queriendo practicar me lastimo reconoctivo no tengo tampoco la herramienta como para decir cómo hago para practicar esto que es un momento clave y que claro lo hago en un octavo inferior pierde toda la gracia del tema claro cómo resolverlo qué herramientas tener decirme una cosa cómo te fue hiciste el ejercicio de la silla así y así sí 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 cómo te fue con ese ejercicio para pasar a los agudos porque con ese llegamos bastante agudo si llegó un momento el la última octava que hiciste ya no le hice no la laburé porque lo sentía más pero reconozco a mí mismo y de hecho cuando toco las melodías y la saco hasta un mi agudo con de la guitarra empiezo ahí a hacer falsete y hasta un la grave reconozco que llevo con voz de pecho cuando me empiezo a acceder de eso ya mi voz de pecho no 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 funcionaría claro bueno mira yo lo que te aconsejo es que hoy trabajamos muchos ejercicios apuntando a la activación de esta zona es de la zona de los intercostales externos los que están abajo de las axilas con este de la silla trabajamos esa sensación que vayas viendo y con eso más cómo abrir tu maxilar si tu maxilar responde a una apertura un poquito más generosa es ir pasando digamos de tu registro de masa a tu registro de tensión o de cabeza como se suele llamar sí y investiga en esta canción en concreto si las frases anteriores a esta a este pasaje que tenés que hacer agudo lo haces muy pesado o no porque por ahí vos ya podés ir pensando en cantar sobre esta activación y un poquito más liviano dos frases antes para poder pasar y que no sea tan brusco ese pasaje probalo después hay otros ejercicios pero que son un poco más complicados de hacer por este medio pero si en otro conversatorio hace falta lo lo hacemos sí pero como primera medida probar los ejercicios que yo propuse a ver qué va pasando de a poquito con tu pasaje hacia tu voz de cabeza hacia tu voz con predominancia de tensión las cuerdas están más en tensión las cuerdas están más en tensión entonces hace falta una apertura un poquito más generosa y que esta activación no se pierda perfecto sí lo vas a probar obvio bueno muy bien listo a ver a Evelyn está la mezzo soprano hola Evelyn vos me hiciste la pregunta de estabilidad en el pasaje sí sí bien quiero que me me describas qué es lo que sentís en el pasaje o qué te pasa en el pasaje porque es una pregunta difícil de contestar si no sé el diagnóstico más preciso bueno me está pasando ahora en cuarentena que hace nueve meses que no vocalizo como responde que quiero llegar a las notas agudas o sea registro ayer estaba hablando de eso con Juan él me decía registro medio de soprano más o menos no tengo no tengo estabilidad en la voz se me tiembla se me corta incluso me pasa que no sé canto dos canciones o dos veces la misma canción y ya siento que no me da más la voz que me creo como que me duele la canta incluso a veces como que me raspa o sea como que se me cansa muy rápido y y bueno y la parte esa de los agudos Juan te lo puede decir ayer estábamos practicando y la primer parte me salió un horror y cuando llegué a mi registro medio me salió impecable o sea la calidad de la voz me salía con mucho aire en el agudo me salía con mucho aire como que no se me iba no tenía control bien decime una cosa Evelyn de los ejercicios que hicimos hoy que yo te yo pedía que reconocieran a ver al principio si era con la fuerza del abdomen con la expansión de la caja toráxica que se sentía en el cuello que se sentía en la voz vos como te reconoces cantando en el coro haciendo fuerza con la panza o expandiendo tu tórax la pandemia que vos me marcaste que ahora te está pasando particularmente y yo la verdad que siento que no estoy haciendo los ejercicios que tendría que hacer y sí siento que capaz que sí o sea necesito vocalizar bien quiere decir movete chiquita movete tenés que vocalizar digamos si vos vas a ir a un ensayo antes como no vas a tener la preparación vocal por ahí vos haces mínimamente algunas vocalizaciones algunos ejercicios como para empezar con la disposición de tu leringe para ver si tu postura está buena si está respondiendo tu capacidad inspiratoria tu movilidad la movilidad de tu maxilar todo eso hace falta para que tu sistema después reaccione y funcione y no te pase eso que te pasa que pudiste cantar grave pero después hay un ruido de inestabilidad cosa rara y cuando volvés vuelve a estar eso ese pasaje que te está costando es que bueno hay que organizar el sistema de qué manera como lo hicimos hoy no hay otra parate a ver cómo estoy parada cómo está respondiendo mi inspiración ¿sí? ok sí ayer Juan decía que hay como varios pasajes yo siempre reconocí uno que es el más grosso que es el que en todos los años que tengo de canto todavía nunca logré dominarlo y me aparecieron los demás ahora como que ahora no puedo dominar ninguno ah qué lindo sí como que ahora tengo o sea como que noto mucho la diferencia mira hacer los ejercicios que hiciste hoy hacer el ejercicio de estar sentada empujar con un pie empujar con el otro ese suele poner rápidamente al sistema respiratorio en acción ¿sí? sin mayores complicaciones complicaciones y vos haces vos haces glisandos ¿sabés lo que es hacer un glisando en la vocalización? sí ¿no es cierto? por ejemplo tratá de vocalizar mucho con glisandos porque los glisandos van este ablandando van tocando soniditos que no tocas con la escala hoy no hice yo mucho glisandos porque al desconocer si la gente está familiarizada con ello no es complicado probá eso con los ejercicios que vimos hoy y después me contás o le contás a Juan y Juan me chusmea ¿sí? a ver qué fue cuando cuando hicimos lo de la silla lo de vuelta a la silla pero mejoré en un 80% ah buenísimo bueno una locura no lo voy a ver buenísimo porque ahí activamos esta zona que hago tanto hincapié que es la zona intercostal alta ¿sí? y ahí tu laringe descendió y dijo ay que alivio ¿eh? y ahí pudiste cantar mejor bueno muy bien Evelyn después me cuentan de nada bueno ahora estoy abierta Marito a las preguntas que hayan aparecido bueno empiezo entonces primero te digo varias que creo que están relacionadas entre sí entonces te las digo todas como para que vos las las puedas decir son relacionadas con la respiración tanto a ver Dardo como Cristian como bueno Dardo pregunto los que respiramos por la nariz si estamos perjudicados para cantar bien y Natalia dice la inhalación es por la nariz o por la boca la respiración será siempre diafragmática o depende del ejercicio o de la canción creo que hay alguna otra sobre la respiración no no esas son bien con respecto a los que preguntaban sobre respirar por nariz o si hace mal en realidad no hace mal pero pero estamos agregándole un paso a la inspiración que después cuando cantamos no tenemos tiempo la inspiración por nariz si estamos cantando primero tenés que inspirar después abrir y cantar si esos dos pasos después cuando estamos cantando e inspirar es esto no nos da tiempo si estamos configurando nuestro instrumento ya cuando abrimos la boca para inspirar abrimos la boca para inspirar y ya estamos formando el resonador en cambio si inspiramos por nariz primero el resonador está cerrado solo se activa una partecita si y de la otra manera ya estamos ya estamos configurando nuestro instrumento hacemos hasta suena distinto si no se va a hacer mal inspirando por nariz pero yo lo invito a que cuando está cantando una obra realmente investigue se perciba a ver si le da el tiempo siempre a respirar por la nariz mira mi dedito no da el tiempo porque uno por lo general inspira en el levare de la frase y eso no te da tiempo a los dos pasos que hacen falta entonces yo siempre digo para qué vamos a ejercitar una cosa que después no la vamos a poner en práctica es más fácil ejercitar la inspiración por boca yo siempre cuento que la única vez que yo usé la inspiración por nariz para aquellos que piensen esto fue una vez que canté en un lugar al aire libre en Colombia yo dije Colombia no va a ser frío un frío que congelaba los pelos cantamos todos con tapado para que se den una idea y ahí si yo respiraba por la boca en la segunda inspiración me daba muda porque el aire era helado entonces ahí tuve que tener la precaución cuando podía de inspirar por nariz pero no es lo más práctico sencillamente eso y la otra pregunta ¿cuál era Mario que ya me fui? ah la fragmática sí la inspiración la respiración digamos vamos a aclarar los tantos el diafragma es el músculo inspirador por excelencia es el principal músculo de la inspiración trabaja contrayéndose de esta manera desciende al contraerse se expande empuja los órganos hacia abajo para darle lugar a los pulmones a que se agranden ese trabajo lo hace el diafragma la inspiración siempre es diafragmática porque el diafragma siempre trabaja es el músculo inspirador por excelencia si se refiere a eso ahora ¿a qué se refiere con que la respiración sea diafragmática? mantener eso después en tensión quieto rígido o dejar que las cosas estén volviendo lentamente a su lugar esa sería mi pregunta pero el diafragma es el músculo inspirador principal y por excelencia y trabajamos tanto las sensaciones de la parte de adelante de nuestro cuerpo como la de atrás porque el diafragma tiene inserciones en costillas y en la columna en la parte lumbar así que hay que trabajar todas esas movilidades para asegurarnos que el diafragma pueda contraerse y también hay una partecita que se conecta con la tráquea y la desciende por eso es tan importante que el diafragma pueda contraerse en todas sus dimensiones y en todas sus contracciones porque la última es la que hace que la tráquea vaya un poco hacia abajo y que la laringe pueda descender que es lo que hablamos todo el tiempo y con una laringe descendida podés regular calidad volumen y extensión de la voz espero haber dado una respuesta a esta pregunta te doy una pregunta de Natalia también que es que hacer luego de un ensayo si uno siente fatiga vocal es normal que pase eso no 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 sería normal si quedas con fatiga vocal este fuimos así normal si no es normal no sería bueno que si vos trabajas con este sistema de percepciones vos vayas percibiendo de qué manera estás trabajando y que si llegas si te estás acercando a la fatiga vocal pares pares antes porque no es bueno no está bueno terminar con fatiga vocal fíjate cómo cómo ensayás cómo estás sentada si las si las obras que estás cantando vos hiciste un trabajo técnico de esas obras cuál es el trabajo técnico de una obra ver dónde vas a respirar si esas respiraciones funcionan si las vocales están cómodamente articuladas si si sabés la obra bien musicalmente si uno no sabe la obra bien musicalmente el desgaste es diez veces mayor de la voz porque el cerebro está ocupado en ver a qué nota va y cuál es la duración y no en percibir si puedo alimentar mi sistema inspiratorio y puedo mover mi sistema articulatorio entonces yo que vos investigaría eso ¿no? primero reeducá tu percepción estate atenta trabajá muy bien las obras antes del ensayo vos un trabajo técnico de la obra dónde vas a respirar cómo te quedan las vocales la sabés bien sabés las frases de la obra ¿sí? y después cómo estás en el ensayo si estás sentada cómo estás sentada que hoy lo vimos si estás parada cómo es tu inspiración ¿sí? y siempre guíate por tu percepción no por los demás por tu percepción para ver en qué momento empieza la creación y por qué fue ¿sí? eso vos solita lo que vas a dar cuenta en una preguntita de Valentina que dice tiene algo de relación con lo que dijiste recién cómo trabajar desde la articulación es decir cómo ser conscientes de ella y mejorar la apertura la posición etcétera bueno ¿quién hizo esa pregunta? Valentina Valentina bueno la articulación es un tema que viene de la mano de a ver somos el instrumento y somos una serie de cadenas musculares que empiezan en la planta de los pies en los dedos de los pies y terminan en la cabeza y pasan por todo el cuerpo es decir ¿por qué te digo esto? si hay problemas de articulación puede ser porque haya rigidez en el cuello puede ser porque haya problemas en la cintura capular es decir hombros homóplatos ¿y de dónde puede venir esto? puede ser una mala postura puede ser que estés mal parado puede ser que estés mal sentado ¿cómo trabajar la articulación? yo te diría hay mil ejercicios que no te los podría dar ahora instantáneamente pero si trabaja si tenés problemas en la articulación primero registrá si es por rigidez si es por rigidez move el cuello masajealo masajea esta articulación que es importante que es la temporo maxilar masajea masajea los cachetes fíjate fíjate si tus labios están móviles o rígidos que suelen no nos damos cuenta pero a veces los labios están muy rígidos ¿sí? fíjate que va pasando ¿sí? después una manera de trabajar las obras para trabajar las vocales es vocalizar la obra con las vocales del texto es decir si yo canto el a ver que los cumpla feliz y ahí voy viendo las vocales ¿qué es estar cómoda? paso de una a la otra con facilidad o no o se mete en la banda están todas ¿el maxilar se mueve? ¿el maxilar está disponible? ¿los labios están disponibles? entonces una primera instancia para trabajar la articulación es esta hace las frases de la obra que quieras cantar con las vocales del texto y recién después le pones el texto si están cómodamente hechas las vocales poner las consonantes son fracciones de segundo cierres de fracciones de segundo entre una vocal y otra después si quieren hacemos un conversatorio aparte con ejercicios para maxilar que es otro cantar si Marito a ver tengo acá me ponen si Valentina quiero un conversatorio sobre maxilar muy bien si hay unas cuentas que se están poniendo ahora te digo algunas de las anteriores una de Cristian por ejemplo dice si no se tiene una técnica sólida es recomendable practicar solo en casa sin la guía del profe uno no se hace daño la voz bueno Cristian depende depende cómo lo vas a hacer depende de la técnica que apliques depende de si vos te guías hoy yo les dije muchas veces que el cantante se tiene que guiar por las percepciones si si vos te guías y desarrollás la percepción de tu instrumento la percepción de comodidad o incomodidad de esfuerzo o de facilidad ahí podés trabajar solo porque vos solo podés ser tu maestro en cuanto a no pasarte de la raya no llegar a la incomodidad ¿sí? de a poco ir progresando sin necesidad de pasar por el esfuerzo la manera es yo hoy empecé tímidamente a darle ejercicio donde empezamos a organizar de la siguiente manera como somos el instrumento primero fijémonos corporalmente como estamos posturalmente como estamos después conéctense con la inspiración con el aire con la facilidad de que entre el aire y active el tórax y salga cómodamente con la facilidad que tenga el maxilar para moverse ¿sí? de a poquito vayan viendo y haciendo estos ejercicios que yo les di a ver cómo les va resultando el trabajar solo estamos en una época que yo en este sentido no me maten estoy agradecida a la pandemia porque muchos algunos progresaron muchísimo en el trabajo con ellos mismos en el compromiso con ellos mismos al no tener al maestro adelante decirle bien o mal sí o no tuvieron que autorregularse les hizo muy bien a muchos guise por la percepción ¿sí? por la autopercepción y no llegar al esfuerzo ¿sí? y vamos viendo pero yo creo que pueden trabajar solos bueno hay varias preguntas que tienen que ver con el el fiato y con con mantener un fiato largo en las frases largas este de cómo hacer eso este y creo que un poco las 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 respondiste en los ejercicios previos pero a ver muy buen alumno Mario muy buen alumno Mario aquí hay uno que puede ser interesante al cantar sola muevo continuamente los brazos acompañando el canto lo mismo hago al hablar es de Graciela sería conveniente tratar de hacer que me agarro de la ropa para no hacerlo porque temo que tanto movimiento influya en el sonido pero con atarse por ahí no miren el mover los brazos continuamente puede responder a una incomodidad puede responder a a que sienta alguna incomodidad entonces continuamente tiene que moverse para vencerla esa es una posibilidad yo le diría que por ahí puede empezar Graciela es no a hacer ejercicios donde los brazos los mueva con con un dibujo concreto es decir por ejemplo puede ser pujando círculos hacia atrás con un brazo y después con el otro ahí estoy moviendo los brazos y moviendo por ahí esas cadenas musculares que le están molestando y que ella mueve continuamente esa es una posibilidad la otra es dibujar los círculos adelante tuyo como dicen de la de la patria blanca bla 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 bueno ese movimiento puede ser otro ahora a qué responde el movimiento de los brazos la tendría que ver ella en persona pero se me ocurre que por ahí organizando el movimiento de los brazos calma alguna necesidad y organiza a ritmo cosas tienen que entender nosotros somos el instrumento los músculos van a trabajar de manera organizada y sincronizada entonces si yo estoy cantando una frase tranquila lenta y estoy moviendo continuamente los brazos le estoy dando a mis músculos una doble orden ¿sí? actividad contra calma ahora si el dibujo de mis brazos responde a un ritmo respiratorio al ritmo de una frase estamos trabajando en equipo con nosotros mismos y eso va a optimizar su voz ¿sí? entonces que ella vaya investigando cuando empieza a mover a mover a ver ¿qué me pasa? ¿me duelen los hombros? ¿o es expresión? ¿es expresión? monín sí yo soy Graciela vos me viste cantar Graciela Alverosi vos me viste cantar y yo muevo las manos cuando hablo también yo muevo permanentemente entonces cuando canto es como que estuviera expresando con los brazos lo que canto pero es como que a veces te lleva a distraerte es decir porque vos mueves es como no sé yo cuando me veo grabada me doy cuenta que estoy todo el tiempo moviendo los brazos como si además de cantar con la voz cantara con mi cuerpo Graciela yo la conozco porque es alumna de la escuela de artes en Quilmes y lo como ves no es activo no distrae no creo que te haga mal así que tranquila Graciela lo único si a vos te molesta en algún momento o te cansa si tenés un teclado te podés apoyar en el teclado ese es un recurso que sirve para calmar o en el atril si o o llevas un elemento una banqueta para sentarte pero yo te vi cantar y no es por eso yo pensé que viste hacer como que me agarrara de la ropa como para que aunque sea un brazo se quedara quieto puede ser qué sé yo no sé que digamos vos anda pensando para cada obra que te vendría mejor pero yo te conozco y no creo que te molesten los movimientos que haces no tengamos problemas Monique porque son como los que vos hacís para adelante hacia arriba todo así hago los brazos gracias bueno chao gracias yo creo que va a haber que ir cerrando y las demás preguntas las vamos a poner en el en el en el correo y podemos contestarlas después en forma escrita ¿ya se termina el tiempo? claro faltan dos minutos y algo ay pero ¿cómo pasó? bueno déjenme despedirme entonces espero les haya servido recuerden siempre que yo no busqué darle fórmulas mágicas sino caminos para que vayan experimentando con ustedes mismos ¿sí? y para que después puedan junto con la gente con las que ustedes canten aunar voces y aunar criterios ¿sí? acá hay una pregunta buena me dicen ¿estoy estudiando piano? sí acláralo porque dice que le dijo que hay un límite para aprender a cantar y es hasta los 35 años no no hay un límite no hay un límite para aprender a cantar hasta los 35 años lo que es empezar una carrera lírica es un poco tarde pero no es tarde para empezar a cantar o aprender a cantar no para nada no estoy de acuerdo bueno ojalá les haya servido el correo de la comunidad comunidad cbcq arroba gmail punto com ¿no Mario? así es en este correo si quieren mandar preguntas yo se las voy a responder y bueno y también nos gustaría a los miembros de la comunidad cbcq saber qué les pareció el conversatorio yo lo disfruté mucho espero que ustedes también y les mando un beso enorme ahora sí Mario si querés y hace falta podemos cerrar sí sí simplemente agradecerle a todos la participación recordarles que se pueden suscribir al canal de youtube que pueden también este entrar a la página donde van a encontrar un montón de materiales interesantes de consulta y que a través del correo vamos a poder responder las preguntas que yo recopilé de todos que hayan quedado pendientes y que no hayan entrado en el conservatorio así que muchas gracias a todos y especialmente a Mónica que es una de nuestras miembras honoríficas y